Hoy nos unimos, unimos fuerzas para trabajar en conjunto y realizar esta jornada de limpieza. Esta costa es conocida por sus altos niveles de contaminación. Lo más importante en esta actividad no es solamente recoger desechos, sino llevarnos con nosotros en la conciencia de dónde quedan nuestros desechos, sino nosotros no los disponemos correctamente.